lavadora magic in el cliente solicita servicios porque está teniendo un problema de que a veces lava a veces no lava ahorita acaba de dar inicio y automáticamente dio una falla está apagada y tenemos estos dos indicadores encendidos estos dos pequeños led están encendidos esto ya habla de un problema a nivel de placa vean el comportamiento que tiene el equipo momento de iniciarlo vamos a encender está enseñando normal y vamos a dar inicio en este momento no me está dando la falla que me dio al momento de encenderla está moviendo el agitador en ambos sentidos y ahora está activando la solenoide solicitando llenado de agua vamos a ver apagar a ver si nos presenta la falla encendemos damos inicio está solicitando nuevamente agua no presentó ningún problema voy a levantar la tapa para que vean cómo mueve el agitador volvemos a encender damos inicio el que está solicitando la puerta ahí pueden apreciar el agitador en ambos sentidos ahí está la solenoide solicitando entrada de agua bien vuelvo a encender solicitando entrada de agua nuevamente bueno al principio indicó o arrojó una condición o característica como si tuviéramos un cortocircuito vean que de hecho intentó está intentando mover la tina está haciendo una acción que no debería bastante extraño vean así que bueno va a estar bastante interesante este caso aquí puedo pensar ya anticipado que podemos tener soldadora fría o un problema directamente por humedad o sulfato o un problema en el microcontrolador si en este equipo no resulta la reparación habría que adaptar una tarjeta ya que este este modelo de tarjeta no se consigue vamos a a desarmar no nos vamos a anticipar para ver qué está sucediendo pero vean que el comportamiento que está teniendo vamos a abrir la puerta a ver qué hace ahí entró en error correcto porque la puerta está abierta otra vez está solicitando agua ahí activó el drive hoy que activó el drive motor por lo tanto esa acción no es correcta y al mover el agitador como ven allí que tampoco es correcto porque no tiene cantidad de agua suficiente al estar acoplado el driver pues mueve la tina en vez del agitador solo entonces se están generando aquí dos acciones que no son correctas vamos a desarmar y checamos cómo vamos a sacar la placa electrónica para hacer inspección ya que esto no trae tornello por los laterales esto seguramente va a estar bastante pegado por el tiempo así que hay que golpear de este extremo como pueden ver fíjense que se corre la tapa y luego posteriormente que vamos a sacar hacia arriba esa es la forma correcta de sacar esta tapa de este equipo bien vemos recalentamiento donde tenemos la sección de la fuente el oscilador y vemos desgaste y agultamiento en los capacitores electrolíticos principalmente en estos dos entonces ya aquí a simple vista hablamos de un problema de fuente es decir la tarjeta está entrando en falla o se está reiniciando porque no tiene una fuente estable así que bueno este equipo realmente esta cubierta es bastante delicada por lo tanto para poder reparar hay que hacer un corte por la parte baja hay que desmontar la placa ya y hacer un corte por la parte baja para hacer la reparación esto lo voy a llevar a servicio al centro de servicio para hacer la respectiva reparación probar y continuamos venimos a montar y continuar fíjense aprovechando que la placa tenemos o tenía una fisura en esta parte acá decidí extraerla de esta forma ya como he explicado anteriormente esta es una sección muy pero muy delicada incluso intenté sacarla completa pero estaba fracturada acá así que de una otra forma esto me facilitó poder a tener acceso a la sección a tratar entonces ya removí dos capacitores que son los que están más abultados que es el C16 que corresponde para 220 microfaradios 35 voltios y el C6 que corresponde para 220 microfaradios 35 voltios el C16 16 voltios para los 5 voltios del regulador 7805 a la salida del regulador 7805 y el C6 de 35 voltios ambos del mismo microfaradios 220 pero que este está a la salida de la fuente osciladora ahora bien estoy casi seguro que si solamente reemplazamos estos dos capacitores que estaban totalmente aislados porque la base está una de las patas está podrida en ambos vamos a ver si lo podemos ver aquí a ver si lo puedo enfocar vean que ese está podrido técnicamente esto está fuera de servicio de la placa y el de el más pequeño de 16 voltios también está en esas condiciones vamos a ver ahí lo pueden ver fíjense entonces al reemplazar estos dos condensadores posiblemente la placa ya empieza a funcionar adecuadamente pero yo por ejemplo no trabajo de esa forma si yo sé como técnico que toda la fuente sufre desgaste así como sufrió un condensador también van a sufrir los dos o los adicionales por ejemplo este que está acá seguramente sea el capacitor supervisor del oscilador y este también está un poquito abultado así que estos tres condensadores capacitores electrolíticos también se van a reemplazar no importa si esté midiendo bien la capacitancia en electrónica a veces tenemos un condensador que mide bien la capacitancia pero no sirve ¿por qué? porque internamente está seco y al estar seco esto impide que él almacene energía adecuadamente ¿cómo nosotros podemos saber si un condensador realmente sirve? no solamente con la capacitancia sino teniendo un buen instrumento llamado midor SR para medir tener ese valor que solamente lo mide ese dispositivo pero tiene que ser un dispositivo de excelente calidad así que yo en estos momentos no lo tengo he comprado de esos chinos genéricos y no me han dado buenos resultados entonces para ir seguro acá y que esto no es muy costoso ni cuesta mucho hacer el trabajo pues reemplazamos también los tres capacitores o condensadores electrolíticos bien voy a proceder a hacerlo y nos vamos al banco de prueba aquí pueden observar como les decía con haber reemplazado esos dos condensadores electrolíticos el equipo está funcionando perfectamente allí pueden ver que está haciendo el proceso de lavado entonces técnicamente sucedía que generaba una caída de tensión cada vez que activaba una compuerta como los triacs transistores al no sostenerse la fuente por falta de capacitores de condensadores entonces esta decaía tanto su voltaje que entonces se reiniciaba generaba comandos irregulares ahí pueden ver que la placa está funcionando perfectamente si yo aquí con la jeringa que estoy emulando presión de agua les voy a dejar una imagen como va la conexión del presotato ya que aquí también tenemos el switch de puerta fíjense en que si yo retiro la presión el equipo va a solicitar entrada de agua ahí está lavando todavía y ahí me está pidiendo agua fría como pueden ver ahí vamos a emular que estamos inyectando fluido al equipo poco a poco ya verán como se apaga la válvula solenoide y empieza nuevamente a lavar como pueden ver allí bien les muestro esto para que vean como les decía haber reemplazado solamente esos dos condensadores posiblemente ya solucionábamos el problema pero por norma por garantía por ética profesional vamos a reemplazar también estos tres condensadores para garantizar durabilidad en la placa ya esta placa hace un año aproximadamente reparé una con problema de fuente el cual colocamos una fuente una fuente externa una fuente osciladora externa el cual entró aquí en esta área perfectamente si ven nuestro canal ahí pueden encontrar esa reparación de ese equipo como adaptamos una fuente conmutada de forma externa para que este equipo funcione ¿por qué? porque teníamos un daño en el oscilador el cual estos elementos conseguidos acá en el país es totalmente difícil y los que se han conseguido no sirven ahora fíjense acá procedo a retirar el condensador que tenemos acá el C2 totalmente podrido si analizamos acá totalmente dañado podrido el condensador entonces fíjense como aplicando una condición o una normativa detectamos una falla que no estaba visible y la placa estaba funcionando perfectamente entonces no nos cuesta nada sabiendo que toda esta sección sufre desgaste reemplazarlo ahí tienen un claro ejemplo de un daño oculto que si no es por un protocolo o una ética profesional no nos damos cuenta y entregamos la placa la instalamos va a funcionar pero por un corto plazo por un corto plazo entonces que ponemos en riesgo nosotros acá la reputación la garantía porque va a fallar la placa y el cliente va a solicitar garantía entonces aquí nos evitamos un inconveniente voy a proceder a reemplazar los tres y hacemos una prueba final para mostrarles dónde va cada conector y qué función cumple cada conector bien ya la placa hemos reemplazado todos los condensadores y aquí tenemos conectado nuestro presóstato o presóstato aquí la conexión es de la siguiente forma estos tres cables que tienen acá amarillo rojo y negro son del presóstato y entre negro y rojo es el switch de la puerta el negro es ND aquí tenemos 5 voltios una señal digital para el switch de la puerta de un contacto normalmente abierto que cuando está la puerta cerrada ese contacto se cierra entonces esa señal digital se va a cero vean que igual les voy a dejar una imagen para que lo vean más claro el pin negativo va al medio del presóstato que es el negro el amarillo aquí es el primero en el conector allá es el tercero en el presóstato y el rojo acá es el segundo como lo pueden ver acá tienen rojo y negro para el switch de la puerta vean que prácticamente es un puente entre negro y rojo allí directamente las conexiones van acá esta es la corriente alterna el pin común es este que tenemos acá el que estoy moviendo en este momento que es el que va a salir por todas las compuertas este conector el que es el gris el CN1 es el motor de lavado izquierda y derecha en el CN2 tenemos solamente energía en este pin que es el drain y la bomba y en el conector azul acá tenemos para agua caliente y este acá para perdón agua fría y agua caliente les dejo una imagen con las señalizaciones para que lo tengan en cuenta bien vamos a energizar nuestro equipo vemos que no salió la condición de que estos dos led quedan semi encendidos pero el equipo no está presentando problemas damos encendido como pueden ver damos inicio vamos a ver allá los indicadores led ahí me está solicitando de una vez entrada de agua vamos a emular con la jeringa que estamos inyectando agua ahí empieza a pesar la ropa vean está girando en un solo sentido ahí está el otro sentido otra vez en el otro sentido en este proceso está pesando la ropa ahí ya estableció el tiempo como pueden ver y está solicitando agua nuevamente seguimos inyectando con la jeringa vean que poco a poco hasta que se nos apague el indicador led ahí como pueden ver ya apago la bomba de agua perdón la solenoide y empieza a hacer el lavado normalmente como pueden ver bien en esta lavada tenemos los siguientes errores el E5 que hace referencia a un problema de presostato y el E2 que hace referencia a que hay un nivel alto de agua cuando la puerta está abierta hace un voicer y en el display nos marca ya lo vamos a mostrar vamos a suponer que aquí abrimos la puerta ahí está se presenta con un voicer que se repite luego por dos o tres veces y ya se queda neutralizada voy a esperar que lo voy a repetir 15 segundos aproximadamente volvió a repetir el voicer y así lo hace dos o tres veces más y ya luego se queda neutralizada así que bueno fíjense ya hemos reparado nuestra placa electrónica vamos a instalarla en la lavadora y le mostramos ya instalada bueno ya hemos hecho la instalación de la placa estamos probando de modo centrifugado ya que no hay agua en la residencia y no podemos hacer una prueba de lavado pero como pudieron ver en banco de prueba está súper probado el equipo está funcionando perfectamente y bueno espero que esa información les sirva de ayuda nos vemos en un próximo video un próximo video